Hola chicos, ¿listos para el cuento del día de hoy? Ok, espero que lo disfruten. Comencemos. Diario de un wombat. Texto Jackie French. Ilustración Bruce Whitley. Soy un wombat y vivo en Australia. Como puedes ver en el dibujo, soy muy parecido a un oso, pero más pequeño. Vivo en túneles que yo mismo cabo bajo la tierra. Salgo de noche y duermo durante el día. Me alimento de hierbas, raíces y de vez en cuando de alguna golosina. Lunes. Mañana, dormí. Mediodía, dormí. Tarde, comí pasto. Me rasqué. Noche, comí pasto. Martes. Mañana, dormí. Mediodía, dormí. Tarde, comí pasto. Noche, comí pasto. Hoy, decidí que el pasto me aburre. Me rasqué. A veces no me alcanzo. Dormí. Dormí. Miércoles. Mañana, dormí. Mediodía, clima templado y con nubes. Tengo nuevos vecinos. Humanos. Encontré un lugar perfecto para darme baños de polvo. Una criatura peluda y plana invadió mi territorio. Libré una batalla feroz con la criatura peluda y plana. ¡La vencí! Los vecinos deberían estar muy agradecidos. Pedí recompensa. Recibí una zanahoria. Estaba riquísima. ¿Tarde? Pedí más zanahorias. No obtuve respuesta. Hice un agujero en la puerta. ¡Solo dale más zanahorias! Comí zanahorias. Me rasqué. Dormí. Jueves. Mañana. Dormí. Mediodía. Descubrí el lugar perfecto para rascarme. Tarde. Pedí zanahorias. No hubo respuesta. Intenté usar el agujero de ayer. ¡Se resistió a mis garras! ¡No! Golpeé el objeto de metal. Hasta que aparecieron más zanahorias. ¡Comí zanahorias! Comencé a cavar un nuevo túnel. ¡Ay! Dormí. Viernes. Mañana. Dormí. Mediodía. Descubrí otro lugar perfecto para rascarme. También encontré una nueva fuente de zanahorias. Tarde. Alguien rellenó mi túnel de nuevo. Hmm. Volví a empezar. Noche. Seguí cavando. ¡Ay! Sábado. Mañana. Me mudé al túnel nuevo. Mediodía. ¡Llovió! Mi nuevo túnel se inundó. Regresé al viejo. Oh. Tarde. Encontré más zanahorias. Nunca imaginé que hubiera tantas zanahorias en el mundo. Mmm. Son deliciosas. Mmm. Noche. Me comí todas las zanahorias. Dormí. ¡Ay! Domingo. Mañana. Dormí. Mediodía. Dormí. Tarde. Dormí. Noche. Me ofrecieron zanahorias. Mmm. Decidí que las zanahorias son aburridas. Probé un par de cosas. Ninguna me gustó. ¡Bua! Pedí algo que no fueran zanahorias. Mmm. Me dieron un tazón con avena. Nom, 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 nom. Me la comí. Lunes. Mañana. Dormí. Mediodía. De camino a la puerta trasera. Encontré un montón de cosas húmedas. Que se agitaban en el aire. Me golpearon la nariz. ¡Auch! Me deshice de ellas. Mmm. Pedí avena y zanahorias. Solo tuve que golpear el objeto de metal un par de veces. Para que aparecieran. Ja, ja. Tarde. Decidí que los humanos son fáciles de domesticar. Y resultan muy buenas mascotas. Noche. Cabé un túnel nuevo. Para estar más cerca de ellos. Ay. Dormí. Hola, chicos. ¿Qué les parece el cuento? ¿Les gustó? A mí sí. Y bueno, ya saben. Toca preguntas. Así que muy atentos. Y a recordar. Pregunta número uno. ¿Cómo se llamaba el animal? Pregunta número dos. ¿Cuál era la actividad que más hacía él? Pregunta número tres. ¿Quiénes fueron los que llegaron a vivir después? En su caso. Pregunta número cuatro. ¿Cuáles eran los alimentos que ellos le daban al animal? Recuerden. Pregunta número cinco. ¿Qué era lo que él hacía para que le dieran esos alimentos? Pregunta número seis. Y pregunta número seis. ¿Qué harías tú si un día te encontraras a él afuera de tu casa? Pregunta número seis. ¿Qué harías tú si un día te encontraras a él afuera de tu casa? ¿Qué harías tú si un día te encontraras a él afuera de tu casa? Muy bien, chicos. Espero sus respuestas. Adiós. ¿Qué harías tú si un día te encontraras a él afuera? Perdón número seis.